Mundo 360 Este programa es presentado por Roque Productions Eventos, entretenimiento y producciones Una vez más amigos con ustedes para presentarles Mundo 360 Desde el centro de la Florida en la ciudad de Orlando Donde hemos realizado una serie de programas Y donde hemos apoyado lo que es la edición del Venezolano de Orlando El periódico también de nuestro grupo editorial El Venezolano Que tiene ya aproximadamente unos 11 años Circulando en el centro de la Florida Y apoyando lo que es la noticia local Esa información que se genera en la zona Y que últimamente hemos observado A través del trabajo periodístico que se ha hecho Que la Florida Central Se ha desarrollado O se viene desarrollando De una forma impresionante En los últimos meses, en los últimos años Y que Propone Ser una zona de expansión En lo que es los Estados Unidos Es una zona de atracción Para invertir, para vacacionar Y para vivir Tal como lo reseñó En una edición pasada, reciente El periódico El Venezolano de Orlando Donde bueno El titular de esta nota fue Orlando tiene a la Florida de cabeza Y no fue por otra cosa Sino que bueno Que todas las miradas Van hacia lo que es el centro de la Florida Hoy nos acompaña Ladies Moreno Quien es especialista en el área de bienes raíces En la zona de la Florida Ella viene una experiencia bastante amplia En lo que respecta a la venta Al alquiler de viviendas Apartamentos Tom How Propiedades comerciales Terreno O sea Todo lo que tiene que ver con los bienes raíces Ladies lo conoce muy bien Ladies es venezolana Ladies viene de trabajar En el área de Nueva York También Que fue por donde comenzó En su parte de Real Estate En los Estados Unidos Pero bueno Antes de que entremos a esta parte Que ya le di el preámbulo A lo que es el trabajo de Lady Lady Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Y a Lady también hay que agradecerle mucho El apoyo que nos ha brindado En el Venezolano de Orlando Yo sé que ustedes la han visto En otras oportunidades con nosotros A través del Venezolano TV La han podido ver en el Venezolano de Orlando Y es que bueno Lady también ha apoyado mucho El trabajo que se realiza En la parte periodística En la parte logística Del venezolano En la Florida Central Y bueno Muchísimas gracias Lady Lo hago públicamente El agradecimiento Por todo ese apoyo Que nos ha brindado Pero hoy vamos a hablar De Lady Hoy vamos a conocer A Lady un poco Y yo quiero que ella le diga A todos Quien es Lady Moreno Lady Moreno La venezolana La venezolana Gracias mundo La gocha Sí La gocha guerrera Me dicen acá Este Bueno Gracias por la invitación Muy agradecida Y bueno No solamente para ustedes El apoyo Yo creo que Todo lo que estamos llegando acá De alguna manera Por diferentes circunstancias Tratamos pues De ayudarlos A relocalizarse En esta tierra Que de alguna manera Yo siempre digo Que estamos en un área bendita Por muchas circunstancias Siempre vamos en crecimiento Y esa mano amiga Siempre la van a conseguir Con nosotros Muchísimas gracias Lady La verdad que sí Para todos Así que bienvenidos Y bueno Hablemos un poquito Entonces de Lady De Lady Lady ¿Hace cuánto tiempo Te viniste a los Estados Unidos? Lady Hace 11 años Tengo 11 años acá En Estados Unidos Vine de vacaciones Se suponía que Venía por 15 días Mientras que se calmaba Un poquito la Situación En Venezuela Mucha gente Que me conoce ¿Tú vivías en Mérida O vivías en Caracas? En Mérida Pero Yo era la abogada De la Asociación de Ganaderos Del Sur del Lago Y precisamente Por ahí Es que se comenzaron A ejecutar Todos estos actos Del dictador Innombrables De alguna manera Yo era la abogada Y de alguna manera Pues recayó sobre mí Muchísima responsabilidad Las fincas expropiadas Comenzaron Toda esa parte De desalojos Invasiones Bueno Todo lo que conllevó Todas esas circunstancias Aguantamos 3, 4 años Pero ya la amenaza Era muy, muy difícil Mis hijos estaban Por un lado Mis padres por otro Eso no era vida Entonces Ya dos abogados Que trabajaron conmigo Los mataron Y de alguna manera Yo traté De frenar Y de ser valiente En el sentido De aguantar Pero llega un momento De que Tu familia te pide O sea Entra en un estado De desesperación Se tornó Demasiado difícil Y Bueno Para menos Con dos personas Asesinadas ya Dentro del equipo De trabajo ¿Cuántos abogados Eran? Bueno Solamente eran dos Yo era la abogada Y ellos eran Representaban A productores independientes Pero hacíamos el trabajo ¿No? Eran un trabajo A los dos A uno Lo asesinaron Llegando a una De la finca Y el otro Lo asesinaron En Caracas Fue del sur del lago A Caracas Uno reunió Y allá Lo asesinaron Entonces Solamente por nombrarte dos Pero había secuestros Había mucha represión Amenazas Persecución ¿A ti te habían llegado A amenazar? Sí Claro Muchísimo Muchas veces Llamadas Mi oficina Era un Como se llama Un fuerte Tenía seguridad Custodia por todos lados Mi casa Mis hijos Tuve que sacarlos de ahí O sea Eran muchas circunstancias Que te van llevando Entonces ellos tienen Como una manera De actuar Primero te ofrecen Tratan de Esa manera De corrupción De ofrecerte Muchísimo dinero De sobornarte De soborno Muchísimo Lo que tú quieras Después me ofrecieron Cargos Donde yo quisiera Y no Nada de eso acepté Así que Comenzaron Entonces viene la presión La amenaza Y mira Y que tus hijos Y sales Y llegas Y esto Y tu papá Y tu mamá Te van envolviendo En una situación Entonces Cada vez que sucedía Alguna situación En el área Con alguna persona Entonces mira Te puede Mira lo que le pasó Y se va tornando Un ambiente demasiado difícil Había una unión Muy grande Entre todos los productores De hecho Hay varios de ellos Acá asilados En este momento Que yo les he servido Como testigo Y les han dado El asilo Porque es que Es demasiado evidente Y muchas pruebas De todo esto Que pasó En ese inicio Y bueno Vine por 15 días Y aquí estoy Fue una decisión Muy difícil Tratando de Relajarte un poco De lo que estaba ocurriendo De despejar un poquito Lo que estaba sucediendo Y llegaste a Nueva York Llegué a Nueva York Muy difícil Porque llegué En pleno invierno Que nunca había sufrido A pesar de que soy de Mérida Y tenemos nieve Este Un invierno en Nueva York Es muy frío Es otra cosa También llegué Fin de año Sola Sin mis hijos Sin mis padres Sin nada Entonces Fue como un shock Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomar mi decisión Con mis hijos Bueno La edad de mis hijos Jóvenes Tus hijos estaban En Venezuela En ese momento En Venezuela Tú llegaste a Nueva York Sola Sola Con la intención De pasar 15 días 15 días ¿Y cómo tomas La decisión De quedarte? Bueno Cuando teníamos 10 días acá Que ya me estaba Preparando para el regreso Este Siempre hablaba con ellos Y ellos me dicen Bueno mamá Nosotros no Preferimos Que estés allá Que estés acá Porque esto está De mal en peor Entonces fue Demasiado difícil Y así que bueno Entonces comencé Yo le digo Bueno ya que voy a estar acá Tampoco tengo que vivir Tengo que Tener mis nenes Y comencé a trabajar A trabajar Y ver Entonces tú vas Lo importante es seguir Adelante No dejarte Por muy difícil que estés Comenzaste a desarrollarte En este país En este país Pero yo creo que En la siguiente parte Porque tenemos que hacer una pausa Me cuentes un poquito De ese trabajo Que tú comenzaste a hacer En Nueva York Y que ahora lo desarrollas En la Florida En un momento Decidiste también Tomar la decisión De mudarte a la Florida Y que Conversemos un poquito Del trabajo Que realiza Ladies Moreno Acá en la Florida Central Amigos ya venimos Esto es Mundo 360 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!